Les tengo que mencionar a nivel de nuestra competencia, que es lo que podemos hablar, a nivel de las bocatomas no se ha presentado ninguna singularidad de las tomas de agua, esto se ha dispuesto a los compañeros bocatomeros que mantengan lógicamente el tema del trabajo, el tema de cuidar la infraestructura que se encuentra para poder abastecer a la zona baja de nuestro cantón, de nuestra provincia, del líquido que corresponde, esto es muy importante para las actividades diarias que realizan, es igual a lo otro, que no se precautele, que no se priorice el tema de cualquier interés privado, aquí o particular, aquí es el interés de todos, tenemos que precautelar el interés de todos los ciudadanos, el interés de los riobanbeños, de los chindoracenses, de los ecuatorianos, y en virtud de lo que yo acabo de mencionar, tenemos que resguardar, hacer un llamado a las autoridades de control, hemos visto que han salido a hacer actividades de control en función del abastecimiento, por ejemplo, de gas, creo que es muy importante lo que se está haciendo, pero se tiene que avanzar mucho más, hacer un exhorto a las autoridades hidrocarbóricas para que hagan el despacho del tema de gas hacia la ciudad de Robamba, hacia la provincia del Chimborazo, y lógicamente de demás bienes de consumo masivo que necesitamos aquí en la ciudad también, la paz, la guardia, el entendimiento y el diálogo es algo que no se puede perder, bajo ningún punto de vista, la única manera de salir adelante es en una mesa de diálogo y trabajando y unidos con conocimiento todos los chindoracenses y ecuatorianos. ¿El prefecto está asumiendo el liderazgo que la gente está reclamando en las calles? Nosotros nos corresponde estar con nuestra gente, hemos hecho manifestaciones de manera pacífica y tranquila, sin alterar el orden público, hemos estado acompañando a nuestro personal, no somos autoridades de show mediático, estamos entregando víveres en los puestos de abastecimiento, estamos recolectando víveres para dejar convoy de esos abastecimientos en la ciudad de Quito porque la gente que necesita comer, necesita utensilios de limpieza íntima y de limpieza corporal, necesita lógicamente brazadas y es en lo que nos hemos preocupado, en coordinar que las bocatomas no se cierren, en coordinar que la maquinaria no sea perjudicada porque es el patrimonio de todos, con esa maquinaria es lo con la que habilitamos vías, con la que habilitamos y construimos nuevas esperanzas. Ponemos también a disposición, una vez que se presten las garantías necesarias de seguridad y estabilidad, poder colaborar con nuestra maquinaria para hacer limpieza de las vías secundarias, terciarias y de las vías que sean necesarias para retomar la actividad laboral y de trabajo. Desde aquí estamos aportando en lo que nos corresponde, no generamos este caos, no generamos esta singularidad, pero estamos aportando con lo que determinadamente podemos para que se estabilice, pese a las dificultades, pese a las circunstancias, la paz y la armonía en nuestra sociedad.